Bajo este esquema de conocimientos, vamos a ver cuáles son los pasos para la construcción de mapas de amenazas sísmicas asociadas a fallas. Es indispensable tener la cartografía, es decir, el mapa de los sismos históricos tanto de epicentros y magnitud, aspecto número uno. Segundo, el mapa de las fallas. Tercero, el mapa de todos los centros poblados de la región. Por supuesto, el mapa geológico de los polígonos y el mapa de elevación digital del terreno y construir como tal el informe. No olvidemos, nuestro punto número uno es el mapa de los sismos asociados para la construcción del mapa de las amenazas, donde tenemos los epicentros y la magnitud. Eso es fundamental. Pero, ¿qué nos ha ocurrido a nivel mundial? ¿Cuáles han sido los 10 peores terremotos de la historia? ¿Qué lecciones aprendidas nos han podido dejar? Esto es indispensable que los conozcamos. No puedo decir lo que ocurrió en el terremoto de Chile no me puede impactar a mí. Es indispensable que tomemos las lecciones aprendidas de cada uno de esos eventos para que los implementemos dentro de nuestros planes de gestión integral de riesgos. Y esa es la razón para que nosotros en este espacio académico veamos cuáles son las consecuencias de los 10 peores terremotos del mundo. Comencemos con el primero. El terremoto más grande que ha ocurrido en nuestra historia ocurrió en Chile, en Valdivia, el 22 de mayo de 1960. Hubo entre 5.700 a 10.000 muertos. Es decir, este de 9.5 en magnitud en la escala de Richard ha sido lo peor que nos ha pasado en nuestra historia. Este terremoto de magnitud 9.5 ha sido el peor terremoto que ha ocurrido en la humanidad. El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre del 2004. ¿Cuál fue? Un terremoto de magnitud 9.3. ¿En dónde? En Indonesia. Se conoce mucho sobre al frente de Sumatra todo lo que ocurrió. Ese tsunami generado por la magnitud 9.3 que tuvo ese sismo causó más de 289.000 muertes en todo lo que estaba enfrente. Es uno de los 5 peores terremotos conocidos desde 1900. El terremoto número 3 tuvo una intensidad de 9.2 y ocurrió en Alaska. Menos personas tuvo 128, pero generó un levantamiento del suelo de más de 11.5 metros. El cuarto, dentro del ranking de los 10 peores terremotos de la historia, se refiere al que ocurrió el 11 de marzo del 2011. Todavía lo tenemos reciente. ¿En dónde? En Japón. Un terremoto con una magnitud que se generó desde 9 a 9.2. ¿Qué generó este terremoto? Un gran tsunami. Y adicionalmente, generó un problema con la central de Fukushima de generación de energía eléctrica. Esos son los que se llaman amenazas concatenadas. Tuvimos una amenaza sísmica que luego trajo un problema con el tsunami. Y luego la amenaza tecnológica que aún podemos seguir viendo sus consecuencias por el tema de la radioactividad. Ese es el cuarto dentro del ranking de los 10 peores terremotos de la historia. El quinto terremoto fue de magnitud 8.9. Ocurrió en Rusia, en la Unión Soviética, el 4 de noviembre de 1952. Este terremoto produjo un tsunami de hasta 3.2 metros que alcanzó incluso hasta las islas de Hawái, Alaska y California, a unos 3.000 kilómetros de distancia desde el epicentro. Este generó daños materiales extremados entre los 800 mil dólares y un millón de dólares. El 13 de agosto de 1868 ocurrió un episodio de magnitud 9. Es el considerado dentro del ranking el número 6 en Arica, actualmente en Chile, con 25.000 muertos. El séptimo lo vivimos recientemente. El 27 de febrero del 2010. Un terremoto de magnitud 8.8 en Chile. Adicionalmente, generó un tsunami. Al final de esta sesión, vamos a ver las lecciones aprendidas como tal que vamos a tener de este poderoso terremoto de Chile en el 2010. El terremoto número 8 es el que ocurrió también en Chile con una magnitud de 8.8 el 15 de agosto de 1880. El número 9 fue un terremoto que ocurrió entre Ecuador y Colombia el 31 de enero de 1906. Y dentro de los 10 terremotos que se habían clasificado de la historia, vamos a hablar del que ocurrió el 24 de noviembre de una magnitud de 8.8 a 9 dentro de las Indias orientales en Indonesia. Este terremoto provocó un tsunami que causó daños frente a todas las costas como tal de África. Muy bien, con estos 10 peores terremotos de la historia, les pregunto, ¿cuál fue la magnitud del peor terremoto que se ha presentado en el mundo? 8 en la escala de Richter, 9.5, 5 o 10. Díganme dentro de esas cuatro opciones, ¿cuál fue la magnitud que tuvo el peor terremoto de la historia? 8 en la escala de Richter, 9.5, 5 o 10. Díganme dentro de las Indias orientales en